Ay, que hermosa me veo Ay, un poquito de perfume para que no se note que estoy atestando a sobaco A ver, por acá, por acá Y por aquí, por si se pasa Oye, mami Ay, mijita, me asustas Voy a salir, tengo cosas importantes que hacer ¿Y a dónde te vas? No, no te voy a dejar pasar hasta que me digas con quién vas a salir Ay, mijita, quítate Me voy a la iglesia, el cura me va a enseñar a regresar, mijita Mami, mami Por lo menos de una cura va a venir Uy, pinche vieja Y después se queja, ¿por qué soy así? Ahora sí Que empiece la fiesta Haciendo el amor Con otro No, no, no No es la misma cosa Salud Por todos los hombres Porque todos son iguales Ay, mami ¿Por qué haces tonta bulla? Ven, vamos a tu cama No, 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 mijita No me toques, déjame aquí Ay, mami, ya levántate Y deja de estar gritando Todos los vecinos te van a escuchar No me importa Que me escuchen esos vecinos Ratas, ladrones, metiches Ay, bueno, bueno, ahí te quedas Ay, pinche vieja Uy, ¿por qué tengo que estar lavando yo mi ropa? Mis dueños se están dañando Como quisiera tener una sirvienta Ay, Dios mío Ay, maniota Que por fin despiertas Ayer llegaste borrachísima Ay, mijita Yo no puedo más Me duele la cabeza Como nunca Ay, no Siento que me voy a desmayar ¿Eh? Es obvio que ibas a despertar así Te tomaste ron Te tomaste cerveza Te tomaste todo tipo de alcohol No, no, no No, mamita Qué asco Ay, mijita Me siento mal Estoy con mareos Vómitos Ay, me duele la cabeza Me siento como cuando estaba embarazada de ti Ay, mami ¿Te imaginas que estuvieras embarazada? ¿Y si no estás? Ay, mijita No digas mamadas Embarazada yo No, 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 no Mami Ya sé lo que vamos a hacer Para salir de esta duda Ay, mijita ¿Estás segura que sí hace así? Sí, mami Solo tienes que meter ahí En tu orina Y listo Y vamos a saber Qué mismo ¿Y tú? ¿Cómo sabes de estas cosas, mijita? Ay, mami Lo que pasa es que lo vi en internet Sí, claro Pinche piruja A ver Yo creo que ahí está bien Mami Ya está Vas a reír Diez minutos Ay, lo que desesperación ¿Qué pasó, mami? ¿Por qué tienes esa cara? Mijita Mira esto A ver Estás embarazada Sí Ay, no ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, qué asco ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ay, mijita Ya deja de estar dando vueltas Me estresas Yo soy la que está interesada ¿Cómo vas a quedar embarazada a tu edad? Hasta podrías ser abuela Ay, mijita Qué exagerada Ahora es como si estuviese viejísima Yo recién tengo 40 minutos Además ya tengo todo solucionado ¿Qué, mami? ¿Qué piensas hacer? Ay, mijita Lo estaba pensando Si nace niño Le voy a poner Ano al Bull Y si nace niña Le voy a poner Yasuri y Amile A ver, mami Por lo menos Sabes quién es el papá ¿Eh? Ay, mijita No lo había pensado Ay, no puede ser ¿Y si es el cura? ¿O el carnicero? ¿O el lechero? ¿Pero con cuántos estabas? Ay, no Ese niño va a parecer pinocho Porque fue hecho De diferentes palos Ay, pinche cocina Prendete Ay Ay, no, no puedo Mami No puedo prender la cocina Ay, mijita Solo tienes que poner más leña Así se prende Yo te ayudaría Pero en mi estado no puedo Ay, todo, yo todo Yo, pinche vieja Maldita sea la hora Que quedo conozada Qué asco Hace cuánto Lo lavan de este baño Ay Ay, qué cansancio Parezco la sirvienta de esta casa Ay, cuánta ropa había aquí Ay, parece que aquí hay dinero Sí Sí Ay, no puede ser Ya tengo para mis papitas fritas Mami Ya terminé todo lo que me dijiste Sí, comadre Sí, comadre Vas a ser tía Ay, mijita Así lo gasté en la cocina Sí, mami Ya, ya lo hice Sacaste a cocinar al perro Sí, también Lavaste el baño Sí, mami Eso también ya lo hice Bueno Hiciste el almuerzo Batiste toda la casa Trapiaste Lavaste mi ropa Verás que yo no puedo utilizar ropa sucia Sí, mami Ya, ya terminé todo Parezco la sirvienta de esta casa Me duelen las manos Mira mis uñas Están negras y sucias Mijita Y no te olvides que en mi estado Yo no puedo trabajar Dime, ¿cómo vamos a sobrevivir? Tengo que buscar trabajo Ay, no, por favor, no ¿Cómo puede ser posible esto? Antes mi sugar nadie me daba todo Pero yo tengo la culpa por no haber guardado nada de dinero Y listo Señor, ya está Ay, señor, muchas gracias Gracias, señor Hasta luego Ay, ¿cuánto me daría? No mames Pero esto no me sirve para nada, señor Fernanda ¿Qué haces lavando carro ajeno? Ay Ay, Gilberto No me digas que no te enteraste No sé Yo no me he enterado de nada Yo no soy chismoso Ay, claro Ay, Gilberto Lo que pasa es que mi mamá está embarazada La vieja está embarazada No puede ser ¿Y si ese hijo es mío? Muy bien Tengo tantas cosas que comprar ¡Vieja! ¿Qué voy a hablar contigo? Ay, Gilberto ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Es cierto que estás embarazada Ay, no Ya te fueron con el chisme Ay, aquí son bien chismosos Ay, por lo menos conseguí este dinero ¿Qué están haciendo? ¿Tú crees que ese hijo sea mío? Ay, no sé, Gilberto Estoy entre tú El carrucero El lechero El carpintero No mames Gilberto es el papá de tu hijo Mi mijito Te déjame explicar No, 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 no Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mami Tranquila, tranquila Respira, respira Vieja, vieja Tranquila ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquila, mami Tranquila Gilberto Llama a la ambulancia Sí, sí, sí Ahorita voy a llamar Contente, contenten ¿Qué hago? Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Mi hermanito Tranquila, Fernanda Todo va a estar bien No me dejes que me calme La vida de mi hermanito está en juego Familiares de la señorita concha larga Aquí, aquí estoy Aquí estoy Todo lo estoy No me voy a hacer eso Mami, mami, mami Ay, mi hijita Me asusté mucho Pensé que tu hermanita ya se iba Tranquila, mami Yo sé que todo va a estar bien ¡Doctor! Quería decirles que la señora no está embarazada ¿Qué cosa? ¡No la mierda! ¡Déjame la verdad! ¡Déjame la verdad! ¿Cómo que no estoy embarazada? La señora solo tiene gastritis ¿Qué cosa? ¡No, no! ¡Eso no puede ser posible! Entonces explíqueme ¿Qué es lo que sentía como pataditas? Esos solo son gusanos Por alimentarse mal ¡No! ¡No! Yo sí quería tener un hermanito ¡No! Yo sí quería ser mamá ¡Gilberto! ¡Ven acá! ¡Vamos a ser un bebé! ¡Vamos a ser un bebé! ¡Vamos a ser un bebé! ¿Cómo se apuntó el hermanito? Gracias.